¡Muy buenas a todos, familia! Soy Putu... Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Honkai Star Rail. Hemos sufrido, ha sido sufrido, no salía la demo. Estamos a 21 horas de la actualización de la 2.2 y no salía la demo de Robin. De hecho, debería haber salido hace 10 minutos y ha salido justo ahora. Y ya estábamos asustados, como que no había demo, que no lo entiendo, porque Robin, llevan un montón de días. Concierto, teaser, vamos a sacarle un álbum, mira estos temas en la previa, vamos, todo el mundo, Omedetó, Robin, San... Y luego no le sacan demo, ¿no? Omedetó, Omedetó, y luego, ¿dónde está la demo? Pero bueno, en fin. ¿Bonita o nomatopeya? Se me está liando con tanto Omedetó, nomatopeya y dónde está la demo. Gente, Inmademo. Vamos a ver la demo de Robin. Dos minutitos, espero que sea épica, ya os lo digo. Porque con lo que me han vendido a Robin, como no sea epicarda la demo, le clavo un dislike. Bueno, vamos a ver. ¡Se va a cantar un temita en directo! ¡Sí! ¡Uy! ¡Se puso turbio! ¿Ves? Estaba en una jaula, ¿se acuerdais que os dije que era una jaula, eso? Cuando salió el Dream Marketing, os dije, eso es una jaula. Y vuela, como un pájaro, sale de la jaula, como Neji, es libre. ¡Suscríbete! 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 ¿Están haciendo fotos? ¿Están haciendo fotos? ¿Están escondidas? No sé dónde, tú. A ver, gente. Bien. 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 O sea, prefiero la demo de Acherón, o la de Hanabi, o lo de Kafka. Es otro rollo. Esto es otro rollo, pero creo que no le puedo dar para nada una mala nota porque han hecho lo que en algún momento yo ya esperaba. Que en vez de ser una demo, al uso por muy épica que sea, lo que sea, que es que fuera una canción. Que fuera una canción de Robin, porque es que tenía toda la pinta que iba a ser una canción de Robin. Así que, pues han hecho eso. Quiero decir, os podéis mirar demos antiguas, incluso de personajes. Demo, ¿eh? Que no vídeos animados ni promocionales de estos raros, sino demo, ¿vale? Vídeo promocional de personaje, ¿vale? O el tráiler, por ejemplo, incluso el de Danheng y Vivito Runae. No es muy buena demo, ¿eh? O sea, es una demo así, así, ¿vale? ¿Vale? Luego está el de Fushuan, que también lo carrileó Kink, porque la verdad estaba pocho. Y así bastantes, ¿eh? Pero luego empezaron a ponerse las pilas, el de Vlad fue God, el de Kafka fue God, Hanabi... Bueno, hubieron muchos muy buenos, ¿vale? Y este está guay, porque es un tema así, una especie de... De... No sé, pop girl, ¿sabes? Ya sea... Tampoco es K-pop, ¿no? Pero está cantando en inglés, al final, ¿no? Pero está bastante chulo. Está bastante chulo, bastante fiel a lo que yo ya esperaba. Con un par de referencias dentro de la jaula, cuando está aquí sola y aún así le siguen haciendo fotos. Supongo que es una referencia de cómo se siente o quizá hay más de Lore y no me he enterado. No hay mucho para analizar, no hay mucho para ir parando y ver, hostia esto, hostia lo otro, mira esto qué épico, mira esto qué tal. La calidad del vídeo es buena, no sobresaliente. La música está muy bien, también no voy a mentir, por mucho que me parezca un tema que está bien, no me parece increíble, o sea, no creo que sea un tema que ahora de repente el mundo vaya a pararse porque es un tema de locos, o sea, es un tema que está bien, es bonito, la voz es bonita, la canción es bonita, pero tampoco me parece absurdo, o sea, no me parece un tema loquísimo. Por cierto, buena referencia a Marilyn Monroe aquí, no sé si la pilláis. Esto es referencia a Marilyn Monroe. Yo sé que aquí va a haber mucho loco que va a sacar de aquí el tectone y todo, el tectone y toda su estirpe de hornis, de aquí va a sacar 40 clips. pero esto es una referencia a Marilyn Monroe, ¿vale? El que sea tan boomer como yo, pues supongo que lo habrá pillado. Bastante guay, o sea, quiere decir, no sé, le pongo, alguien ha dicho por ahí un 7, 10, pues sí, un 7, un 7, un 7 y medio, un 7 y medio, 8 incluso por el tema de que el personaje quieras o no es... Esto es bueno para la miniatura esto. El personaje es un ídol, es un ídol, es una cantante famosa, interestelar, y le han hecho un tema para su intro muy chulo, ¿sabes? Para su demo muy chulo, por lo cual, eso le da un valor adicional. Yo creo que un 8, ¿vale? Único, porque además es único, ninguna demo ha sido así, con un tema cantado, así, tal, ¿vale? Sí, teníamos a... Teníamos a Hanabi diciendo na, 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 pero que no... Yo creo que está bien, yo creo que está bien. Entre 7 y 8 me parece una nota razonable. Luego, bueno, quizá te encanta el personaje, el concepto, te encanta la canción, te encanta la voz, y tú le pones un 9, un 10. Sí, supongo que también. O quizá no te gusta la música, ni tampoco te dice nada el personaje, y pues el vídeo es demasiado estilo fashion pop, y quizá eso no te guste y dices, no, no, un 3, le doy un 3. Esto al final es subjetivo, yo sí que puedo valorar por valor objetivo un poquito algunas cosas, tipo, como digo, la calidad del vídeo, la calidad del audio, y cositas que sí que podemos hacer un poquito más objetivas, y el vídeo no es malo para nada. El vídeo tiene un montón de escenas, tiene un montón de transiciones, tiene momentos que están muy llevados con la música, ¿vale? Muy bonitos, el último momento que sale con las alas ahí gigantes mola mucho también aquí, sus referencias, sus cositas, creo que es una buena demo, ¿vale? Sin embargo, ya te digo, para mí no es la mejor demo, ¿vale? Para mí no es la mejor demo, el tema está bonito, no sé si lo pondría en mi lista de reproducción, pero está bonito. Así que nada, gente, es su ulti. Bueno, la ulti es lo de las escaleras. Esto. Esto es su ulti. Lo que pasa es que como que aquí, claro, la ulti, aquí, ¿no? Esto es la ulti. Pero se pone a cantar durante el concierto, ¿eh? Tengo muchas ganas de verlo. Yo no he visto vídeos de estos que han subido los streamers, los youtubers que son oficiales de lloverse jugando con ella. No lo he visto, ¿eh? O sea, ni siquiera me he liqueado. Yo simplemente he visto lo que hacían las habilidades y quiero verlo cuando salga mañana. Quiero disfrutarlo. Así que, gente, mañana estaremos aquí retransmitiendo en Twitch en vivo la versión 2.2. Sacaremos a Robin con su cono a poder ser su E1 y estáis todos invitados a venir conmigo a hacer las pruebas del personaje, a las tiradas de subs, a mis tiradas y a las pruebas iniciales, las primeras impresiones. Así que, like si os ha gustado la demo, suscribiros para más y nos vemos mañana con más Condumion. Sed felices. Peace.